Pamela Franco decidió romper su silencio y aseguró que si tuvo un romance con Christian Cueva en el año 2018, fecha de la que se ha especulado que ambos tenían algo juntos. Luego de que explotara la bomba por parte de Pamela López, quien evidenció que su esposo tenía un amorío con una mujer de la cumbia, a la que incluso le depositaba dinero, según se especulaba. Este era un romance clandestino y pese a que la cantante, en aquel año estaba soltera, el deportista no, y se lucía en redes con su esposa y sus hijos como una familia feliz. Por tanto, lo que recientemente ha pasado, dejó abierta la posibilidad de que esta relación clandestina habría continuado. Una de las interrogantes era saber si Pamela Franco le fue infiel a Christian Domínguez durante su relación. Sobre ello, la artista aseguró que no pasó y que desde antes de iniciar su romance con el líder de la Gran Orquesta Internacional, ya había roto palitos con el esdelantero de Alianza Lima. Por ello, en su confesión, afirmó que, su ahora espareja sabía perfectamente de este amorío que había tenido antes que él. Señaló que decidió confesárselo para evitar malos entendidos y que pueda enterarse más adelante por otras personas. Cuando yo lo conozco a Christian cuando comencé a tratarlo y antes de que empiece una relación con él, yo llorando se lo conté. Todos los detalles se lo conté. Fue porque en esta vida hay cosas en televisión y cosas que se hablan detrás. Preferí que se enterara por mí. Fui un libro abierto y sin. Mentiras de mi parte empezó la relación. Señaló con la voz entrecortada. Preferí que él se enterara por mí. Fui un libro abierto, se lo conté todo y sin mentiras de mi parte empezó la relación. O sea, él fue tu confidente. Sí. Porque lo que debo asumir es que cuando tú comienzas con Christian Domínguez, esa relación con Christian Cueva recién había terminado. No. Por otro lado, afirmó que en agosto del 2019 dejó de acercarse a Cueva y en noviembre de ese mismo año comenzó con Domínguez. Con Christian empiezo en noviembre y en agosto estaba en las últimas con Cueva, agregó la cantante. No. Meses atrás. ¿Cuántos meses? Mi relación con Christian empieza en noviembre, más o menos agosto, por ahí. Yo ya estaba ya en las últimas, ya sí, en las últimas. ¿Cuál fue el capítulo final con Christian Cueva? ¿Cuándo se decide? Tuve un último viaje. ¿Ya? Yo ya no estaba, ya no teníamos un vínculo amoroso, nada. Pamela Franco calificó de obsesión la intención de Christian Cueva por comunicarse a como de lugar con ella. Incluso, contó que Christian Domínguez sobrellevó diferentes amenazas por parte de amistades, del futbolista. ¿De qué formas estar ahí, ahí, como para poder entender? ¿Te mandaba mensajes? ¿Te seguía? ¿Quería hablar contigo? ¿Qué fue lo que pasó? Mandaba amistades, mandaba mensajes, mandaba amenazarlo a Christian. Una vez tuvimos nuestro viaje a Chimbote, hubieron personas que lo llamaron amenazar. Y así ha sido bastante tiempo. Por no decirte que siempre fue así. ¿Te defines como una obsesión, como demasiado posesivo? Lo que pasa, María Pía, es que he pasado todo este tiempo, todo este tiempo con mi relación con Christian Domínguez. Y él siempre, de alguna manera, Christian Cueva, ha querido saber de mí. Pero lo que sorprendió a más de uno fue cuando Franco reveló que Cueva la contactó cuando estaba embarazada de Domínguez. Ha pasado todo este tiempo con mi relación con Christian Domínguez y él siempre. Christian Cueva, ha querido saber de mí, se averiguaba cosas. Hasta cuando he estado embarazada, de diferentes números escribía y siempre con el mensaje de perdóname o perdóname por el daño que te hice. Sostuvo. Y él siempre, de alguna manera, Christian Cueva, ha querido saber de mí. Por amistades, se averiguaba cosas. Hasta cuando yo he estado embarazada, de diferentes números escribía. Y siempre con el mensaje, perdóname, perdóname por el daño que te hice. Eso era su mensaje de siempre, siempre, de siempre, de siempre. ¿Y a qué se refería con el daño que te hice? Porque se portó mal, porque me mintió. Porque si él a mí me dice, ojo, no me estoy justificando. Claro, porque uno decide qué cosa creer. Por supuesto, pero él en su, ¿no? Me dijo, no, o sea, yo era para decirte la verdad, pero, ¿no? Pero tú, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.